España da un importante paso significativo en este 2023 que suena os va, y queda acentado en 2024 una llegada de armamento bastante importante, para los tiempos que corren en el mundo. Y a muchos países de Sudamérica les gustaría contar con una parte del presupuesto desembolsado en la compra de Navidad este 2023. Por ejemplo un impulso en su defensa antimisiles con la adquisición de cuatro nuevas baterías estadounidenses Patriot por unos 2.650 millones de euros tras el visto bueno del Pentágono. El plano original del Ministerio de Defensa contemplaba una partida de 1.400 millones de euros para la actualización de tres equipos que ya operan las Fuerzas Armadas, la compra de una nueva batería y los misiles de última generación. El contrato recibe una certificación del Congreso norteamericano, detalla que se trata de cuatro nuevas baterías configuración 3+, con 51 misiles PAC-3 mejorados, 24 estaciones de lanzamiento M903 y varios equipos adicionales. Ministerio de Defensa ha puesto el turbo con la autorización de más de 10.000 millones de euros para actualizar y modernizar el equipamiento de las Fuerzas Armadas. La adquisición reforzará la estrategia de defensa antiaérea nacional, cuyo primer punto fue la modernización de los misiles de corto alcance Mistral 3, para los que el gobierno autorizó la compra el mes pasado de 500 unidades por 324 millones de euros. Los proveedores son Raytheon y Lockheed Martin, pero España aspiraba a que la operación incluya la participación de empresas españolas como Senero SMS, ambas socias de Raytheon en varios proyectos. Los componentes adicionales del Patriot son muy variados, e incluyen estaciones de radar, de control, de coordinación de información, mástiles de antenas y plantas de energía. El paquete también incluye los equipos de comunicaciones, pruebas y diferentes kits de soporte, como telemetría, generadores, capacitación, asistencia técnica, reparación y repuestos. Además, el plan original era adaptar los equipos para integrarlos en vehículos beco de las Fuerzas Armadas. Este contrato apoyará la política exterior, y la seguridad nacional de Estados Unidos mediante la mejora de la seguridad de un aliado de la OTAN, que es una fuerza importante para la estabilidad política y el progreso económico de Europa, explicaron las autoridades estadounidenses en su informe para permitir la exportación de esta tecnología militar. Desde los Estados Unidos también se anunció, que viajará una representación del gobierno y los contratistas a España, para una estancia prolongada, en la que concretar la operación, capacitación y apoyo logístico. Ejército de Tierra opera actualmente tres baterías de misiles Patriot en configuración 2+, en el Regimiento de Artillería Antiaérea 74 en Marines, Valencia. Los equipos fueron de comprados de segunda mano a Alemania, la primera hace casi 20 años y las dos siguientes en 2014. Una de las baterías está desplegada en Turquía desde 2013 como parte de una misión de la OTAN para proteger al país de posibles ataques desde la vecina Siria. La actualización a configuración 3+, aumenta la precisión y alcance efectivo de las baterías, que pueden derribar ataques balísticos a más de 100 kilómetros. La gran novedad del misil Pac-3 es que emplea la colisión directa para neutralizar la amenaza, en vez de estallar en un área cercana, lo que mejora la eficacia y el poder de destrucción del sistema. Además, incorpora nueva tecnología de seguimiento y capacidad para iluminar un blanco. Además, las nuevas lanzadoras permiten disparar hasta 16 misiles, frente a los cuatro que manejaba el lanzador M902. España ha encargado este año en los Estados Unidos, 271 proyectiles tácticos M982 a un Excalibur, por un valor de 44 millones de euros, y 8 helicópteros multipropósito Romeo MAF-60R, por un coste de 820 millones de euros. Expertos apuntan a que todavía quedaría una gran compra que gestionar con Washington, la de los cazas F-35 para la Armada, una partida de más de 6 mil millones de euros de alto voltaje político e industrial. Aunque Defensa ni niega, ni confirma qué modelo se acabará comprando, los requerimientos para sustituir a los Harrier de despegue vertical hacen que los analistas solo vean una opción. Y también pasa por llamar al Pentágono. Los misiles Mistral 3, que ha comprado España, son de baja y muy baja cota para abatir drones y otros misiles enemigos. El contrato, de 325 millones de euros, incluye además equipos de entrenamiento y el apoyo logístico integrado junto con la actualización de los puestos de tiro. La operación comprende la compra de 522 misiles de este sistema ligero de corto alcance, que proporciona una alta eficacia contra una gama extendida de blancos aéreos, aeronaves de ala fija y rotatoria, misiles antibuques o distintos tipos de drones o sistemas de aeronaves no tripuladas, es decir, drones. España ya adquirió en mayo de 2021 un total de 91 misiles Mistral 3, procedentes del stock de las Fuerzas Armadas Francesas, junto con equipamiento asociado, por un importe de 43,4 millones de euros. Los sistemas comenzaron a llegar a España en abril de 2022, y terminaron de incorporarse a lo largo del año 2022. La versión Mistral 3, que representan un salto cualitativo y tecnológico respecto de anteriores versiones. El Mistral es un sistema PSORA, utilizado por las Fuerzas Armadas Españolas en diferentes configuraciones desde la década de los 90. El Mistral 3 integra la última tecnología para garantizar una eficacia óptima, con una tasa de éxito superior al 96%. Puede atacar objetivos de baja firma térmica, como vehículos aéreos no tripulados, es decir drones, misiles turboreactores y naves de ataque rápido, en condiciones de uso todo tiempo, noche y día, condiciones meteorológicas, y larga distancia de visión al objetivo. Según Imos sumando a la fiesta de Navidad española, con la compra de nueve sistemas drones tácticos IRTAP, sistema remotamente tripulado de altas prestaciones, cada uno con tres vehículos no tripulados, a la empresa Airbus Defence Space, por unos 595 millones de euros. Además de los equipos, el contrato incluirá dos simuladores para instrucción, y entrenamiento y el apoyo logístico necesario para su despliegue inicial. Esta operación ya estaba contemplada en los presupuestos de 2023, donde se había calculado un presupuesto de 500 millones de euros entre 2032 y 2031, y una asignación de 100 millones para este primer año. El SIRTAP es un equipo de gran tamaño equipado con radares, y cámaras electro-ópticas e infrarrojas para misiones de inteligencia, reconocimiento y vigilancia. Otros contratos militares por unos 140 millones de euros, incluyendo la adquisición de repuestos para los aviones F-18, para mantenerlos operativos hasta 2035, año en el que se prevé que sea posible su sustitución por un nuevo modelo, unos 47 millones de euros, la adquisición de unos 5.800 fusiles, y 5.900 pistolas para el ejército de tierra, por un valor de 23,8 millones de euros, y la actualización del sistema de comunicaciones de inteligencia, por 50,8 millones de euros, y del sistema de radiogoniometría de la Armada, unos 17 millones. También asignó unos 18 millones para el contrato de seguros de vida, y accidentes para el personal de las Fuerzas Armadas, responsabilidad civil sanitaria y responsabilidad civil de aviación. Pero la mega estrella de las compras es que España recupera por fin su capacidad lanzacohetes tras adjudicar el Silán por 700 millones de euros, con misiles con hasta 300 kilómetros de alcance. Se construirán 12 lanzadores de misiles con un alcance de 40, 150 y 300 kilómetros. El objetivo es la adquisición de 12 lanzadores de misiles, conformar un grupo de artillería, una serie de sistemas asociados para la localización e identificación de objetivos entre los que destacan radars multifunción y drones tácticos de altas prestaciones, un demostrador, vehículos de municionamiento con grúa, dos vehículos de recuperación, seis de reconocimiento de alta movilidad, diez de puestos de mando así como todo el equipo necesario para poner en funcionamiento el Silán. La munición, que será fabricada por EXPAL, consistirá en 680 cohetes guiados de distintos modelos y alcances. Las entregas comenzarán en 2024, aunque con cohetes de entrenamiento, y la munición real llegará a partir de 2025. El Ejército de Tierra recibirá en 2028 los últimos lotes de cohetes. La capacidad de estos sistemas lanzadores, dotados de flexibilidad en la configuración de sus municiones y de mayor precisión, permitirá a nuestras Fuerzas Armadas superar las limitaciones en alcance de las municiones lanzadas por cañón, alcanzando objetivos más allá de los 300 kilómetros, con un menor consumo de munición, en contextos operativos cada más caracterizados por escenarios de denegación aérea, y adaptarse y atender de forma rápida, y flexible las distintas necesidades que se puedan plantear en los teatros de operaciones, reduciendo así mismo los riesgos de daños colaterales. Cabe destacar de esta mega compra esperada, que el Ministerio de Defensa apuesta por un lanzacohetes con un 75%, y por el desarrollo nacional de los misiles y cohetes, es decir, la munición, que prácticamente se llevará el 90% del presupuesto, de acuerdo con las estimaciones realizadas. Es decir, el departamento buscaba un papel protagonista de la industria española. Esta es una de las líneas que la nueva estrategia industrial de defensa quiere reforzar. El objetivo es diseñar y producir siempre que sea posible en España, y si esto no es posible, adquirir una solución interina y a la vez promover el desarrollo de una alternativa nacional. Aunque inicialmente estaba previsto destinar 290 millones de euros entre el periodo 2023-2028, a este sistema, finalmente el gobierno casi dobla esta cantidad, pues la cantidad aprobada ha sido de 697,5 millones de euros, impuestos incluidos. Escribano y Expal han llegado a un acuerdo con el BID de transferencia de tecnología para su fabricación en España. La propuesta también cuenta con la participación de otras empresas españolas como GMB, que trabajaría en la integración del nuevo sistema lanzacohetes en el sistema de mando, y control de artillería talos del ejército de tierra. Se contempla la fabricación por parte de Escribano de los elementos mecánicos, la hidráulica y la electrónica del lanzador, ports y estabilizadores, así como la integración de sistemas blindados, sus estaciones de armas remotas y kits de munición guiada. Mientras, Expal estará al frente del desarrollo de los cohetes y GMB, participará en la citada integración del Talos. Por su parte, Ibeco España pondrá la plataforma, en este caso, un camión 8x8. No obstante, el listado de empresas es más amplio. Desde Escribano apunta que se han cerrado acuerdos con compañías de toda la geografía española para colaborar en el programa, Asturias, Guipúzcoa, Barcelona, Burgos, Cáceres, Madrid, Albacete, Sevilla, Córdoba, Murcia, etc., lo que fomenta la cohesión territorial. En la compra se contempla que su munición sea con un alcance de 40 km con cohetes acular, 288 unidades, 144 con cabeza de guerra de fragmentación y otros tantos de penetración, 150 km con cohetes extra, 112 unidades, 56 de fragmentación y 56 de penetración, y de 300 km con cohetes del modelo Predator Hawk, 64 unidades, la mitad de fragmentación y la otra mitad de penetración. La propuesta también incluye el mantenimiento del sistema en España durante todo el ciclo de vida. Expal y Escribano también buscan la comunalidad con otros programas en los que trabajan conjuntamente como el de munición guiada. Y seguimos, se autorizó la compra de dos buques de acción marítima, BAN-3, para la Armada por un importe de unos 550 millones de euros hasta 2027. Este plan de adquisición, que han sorprendido a los expertos porque no estaban contempladas en los presupuestos del Ministerio de Defensa ni en los planes especiales de armamento, tiene como objetivo reemplazar a los veteranos patrulleros clase Infanta Elena, que dejan de estar en servicio. Los BAN-3, pueden ser configurados para una amplia variedad de misiones como protección y escolta, dispone de un cañón de 76 milímetros, dos cañones de 25 milímetros y ametralladoras de 12,7 y 7,62 milímetros, lucha contra el terrorismo, la piratería, el narcotráfico y la trata de personas o control marítimo, salvamento y rescate. Con casi 94 metros de eslora y unos 14 de manga, en su cubierta pueden aterrizar varios modelos de helicópteros, incluyendo el NH-90, el SH-60 y el AVE-212. La principal novedad de estos dos nuevos BAN-3, respecto a los seis previos es que contarían con capacidades antisumarinas, mediante la incorporación de un sonar modular. Ya no olvidamos del futuro BAMIS, buque de acción marítima para intervención subacuática, ostentará el numeral de costado A21. El futuro BAMIS, de cuya construcción se encarga Navantia en el astillero de Puerto Real, especializado en buques de gran tamaño, tendrá un amplio abanico de misiones, operaciones de buceo, salvamento, apoyo al rescate y rescate de submarinos sinestrados, intervención y rescate en accidentes y naufragios y vigilancia y monitorización del patrimonio subacuático. Ello obliga a una compleja integración de los sistemas, sensores y equipos que debe llevar. Por esta razón, se convertirá en uno de los buques más avanzados tecnológicamente de la Armada. La obra del BAMIS, incluidos los trabajos de ingeniería, generará alrededor de 1.100 empleos durante 3 años y medio, sumando empleo directo, indirecto e inducido. Casi 160 serán empleados directos de Navantia, unos 300 corresponderán a industria colaboradora, y otros 660 se generarán en suministradores y otras empresas. Todo ello supondrá que, durante el citado periodo de tiempo, se generará un valor añadido directo e indirecto para la economía de aproximadamente 54 millones de euros anuales, y una demanda agregada de 159 millones de euros anuales. Las proyecciones de la empresa española hacen prever que este tipo de buques con capacidad de intervención subacuática sean un producto con una demanda internacional creciente dado el aumento previsto en el número de submarinos. Este proyecto se suma al programa de las fragatas F-110 en Ferrol, y al de submarinos S-80 en Cartagena. De hecho, el planteamiento de este buque surge como una necesidad asociada a los submarinos S-80, con el fin de prestar apoyo, y garantizar la seguridad de las dotaciones desde el inicio de su vida operativa. Según las previsiones de la Armada, será capaz de transportar un mini submarino de rescate, y realizar exploraciones e intervenciones subacuáticas con vehículos tripulados remotamente hasta 3.000 metros de profundidad. También se compra urgente dos buques logísticos de segunda mano. Lo hace tras localizar en el mercado dos embarcaciones adaptadas a las necesidades que reclamaba la Armada en su plan de inversiones 2024-2029, y por las que pagará 41,5 millones de euros. Se buscan satisfacer las necesidades del transporte logístico por mar del ejército de tierra, y en caso de que sea necesario, del mando de operaciones, MOPS, y de la unidad militar de emergencias, UME. Los buques son de similares características a Elizabeth A6, así España podrá disponer de buques de traslado de vehículos, blindados y personal en diferentes misiones a la vez. Compra 20 aviones de combate Eurofitter Airbus por más de 2.000 millones de euros, casi el presupuesto de muchos países de Sudamérica para su defensa anual. De ahí que recordamos, que comparar las compras de un país de Europa con uno de Sudamérica, sería imposible, tanto por retos estratégicos como la capacidad de poder afrontar los gastos requeridos. Operando ya en un número próximo a los 70 ejemplares en las Alas 11 y 14, que respectivamente despliegan en las bases aéreas de Morón de la Frontera y Abacete, los cazabombarderos europeos Eurofitter son hoy el puntal de las capacidades ofensivas del Ejército del Aire y del Espacio de España. Sobre aquellos destinados al Ejército del Aire y del Espacio, se conoce como programa Alcon 2, que busca reemplazar parcialmente a los F-18 Hornet Plus de las Alas 12, y 15 respectivamente situadas en Torejón de Ardoz y Zaragoza, contempla Eurofitter que serán idénticos a los ya solicitados para el programa Alcon 1. Se confirmó que los Alcon 1 y dos españoles, llevarían el avanzado radar ECRS, European Common Radar System, MK1, a futuro, dentro de la evolución LTE, Long Term Evolution, se estiman ya las configuraciones P5E, y P6E, que incorporará nuevas tecnologías y capacidades. Recordando que también está previsto el reemplazo de los F-18 de Canarias, 20 Eurofitter más. También se aprobó otros dos importantes programas para la compra de 16 aviones de vigilancia, y patrulla marítima Airbus C-295 por 1.700 millones de euros, y la licitación de 4.500 vehículos militares tácticos todoterreno BMTT, por 315,7 millones. Y seguro más compras como los misiles para los submarinos clase S-80 de la Armada Española, pasando por la incorporación hace escaso mes del buque multipropósito Carnota 61, navío pensado para el transporte logístico entre la península, archipiélagos y plazas de soberanía en el norte de África. Y para finalizar, antes que me siga acordando de la fiesta de Navidad Militar de España, no quería olvidar los dos buques hidrográficos BHC, se dará un paso importante en la renovación de la flotilla hidrográfica, avanzando además en la transición verde, ya que los nuevos buques podrán operar con biocombustibles, y cumplirán con la última normativa de emisiones. Los BHC, tienen como misión principal la elaboración, y mantenimiento de la cartografía náutica oficial del Estado, en aguas y costas españolas, un cometido del Instituto Hidrográfico de la Marina. Serán buques de 47 metros de eslora, y un desplazamiento de alrededor de 900 toneladas. Con una dotación reducida de 30 personas, por su alto grado de automatización, tendrán una autonomía de 3.000 millas para mantenerse operando en aguas de hasta 200 metros de profundidad durante 15 días. Estos buques se construirán en el Astillero de Navantia en San Fernando, Cádiz. Durante los próximos cuatro años, la obra sostendrá 700 puestos de trabajo, incluyendo empleos directos, indirectos e inducidos por la actividad económica. Los BHC, serán capaces de realizar levantamientos hidrográficos que permitan la elaboración de la cartografía, apoyo a la flota con información geográfica, medioambiental y meteorológica y protección del patrimonio arqueológico subacuático. Para ello, estarán dotados de equipos hidrográficos como ecosondas, sonar de barrido lateral o sistemas de posicionamiento que contribuirán al estudio de la columna de agua y del lecho marino. Además, contarán con medios autónomos como un ROV, Remotely Operated Vehicle, un USB, Unmanned Surface Vehicle, y un bote hidrográfico, que trabajarán de forma autónoma para compilar, y registrar datos y que tienen la capacidad de realizar trabajos hidrográficos y oceánicos. Así que amigos bolaceros, sobre todo los españoles, menos dan, promesas inconclusas. Si alguno tiene alguna compra más para añadir a la cesta de Navidad, que sepan y yo ahora mismo no me acuerde, a contarlo, y también, lo que sugieren que no estallaría falta, también pongo a lo en la cesta de Navidad. A cuidarse gente, y portense bien, que si no Papá Noel, ya saben.